Bueno, vamos a hacer una pequeña experimentación con las placas Icaro NPS05 Estas plaquitas, como ven acá, son placas que trabajan con el microcontrolador 18F4550 Con conexión USB directo y bueno, tiene entradas digitales Conectores para servos, entradas analógicas, un puerto de expansión Y dos salidas para motores de corriente continua Lo que vamos a hacer ahora es conectarle este servomotor El Futava 3003 La cámara no deja de hacer foco Este servo Es el servo más común y barato que se puede conseguir Tiene un conector Lo estamos viendo acá Que tiene tres cables El cable blanco es el de la señal Cable rojo, tensiones de alimentación, siempre del medio Cable negro, la masa del circuito Cable por el cable blanco o una señal de PWM Que es lo que hace que el servo gire para un lado o para el otro 180 grados de esa traba Las plaquitas Icaro tienen esta tira de pines Para conectar hasta cinco servos Los servos van conectados así Donde Cada una de estas tiras es un servo O sea, servo 1, servo 2, servo 3, servo 4, servo 5 Es muy importante notar Que el cable de señal Que en los Futava es blanco Pero en otros puede ser de un color más clarito Tiene que ir Siempre Del lado del microcontrolador El del medio es la señal positiva Tiene 5 volts Y el del otro costado Del otro extremo es la masa Conectando este cable así Nosotros ya podemos Programar la placa Cargándole un firmware Para que pueda Trabajar con este servo Moverlo de un lado al otro Que es lo que vamos a hacer con el tutorial De la forma que vamos a trabajar Los servos toman alimentación directamente De 5 volts Así que no nos hace falta una placa Una batería externa Que iría conectada acá Simplemente Dejamos este jumper Contra la izquierda Que toma la alimentación del USB De la computadora Si lo pusiéramos contra la derecha Tomaré la alimentación De esta fuente De este LM7805 Y de la pila que pongamos acá Como no nos hace falta Vamos a tomar todo directamente desde el USB Conectamos la placa Con nuestro cable Un cable de impresora común Y el otro puerto A la computadora Ahí se puede ver bien Con el programa Icaro Bloques Vamos a ver Después vamos a hacer una captura de pantalla Vamos a poner un servomotor Lo seleccionamos Ponemos lápiz Y dibujamos Dos servos Vamos a acomodar ahí Ahí está Ahora si venimos acá Podemos ver que tenemos Para manejar un servo Para manejar varios servos Y Los tipos de servos Servo 1, servo 2, servo 3, servo 4, servo 5 Ahora vamos a ir donde dice servo 1 Ponemos lápiz Y los ponemos Acá En el primer Coso Lo vamos a mover Vamos a sacar este Y vamos a dejar uno solo Tiene que quedar Así Después vamos a expresiones matemáticas Matemáticas Elegimos un número Ponemos lápiz Desplazamos en mover Se pone el mouse Se transforma en una manito En un lápiz En un lápiz Borrar Una goma de borrar Ponemos en mover Podemos mover toda la pieza Con el botón derecho del mouse Podemos cambiar el valor Enter Este programa ya es funcional Lo único que hay que hacer es Los pasos siguientes Compilarlo Me da un mensaje Que no se ve Pero si La compilación fue exitosa Y ahora Lo que sigue es Prender la placa De acá Ven como se prende este LED Indicando que tiene tensión La placa tarda 5 segundos Hasta que se prende este LED Ahora se prendió Pero no hace nada Porque no No le hemos cargado el firmware Tiene un firmware Que no tiene nada que ver Con el servo Vamos a apagar la placa Si la placa está prendida Y el LED ya está rojo Para cargarle El nuevo firmware Yendo acá Hay que apretar el botón de reset Hay que acordarse Una vez que apretas el botón de reset Tienes 5 segundos Hasta que se vuelve a prender este LED rojo Ese es el tiempo que necesitas Para cargar El firmware en la placa ¿Qué hacemos? Venimos acá Apretamos en el botón cargar Nos va a aparecer este mensaje Apreta el botón reset De la placa pingüino Antes de continuar Apretamos el botón reset Se apaga el LED Y con el mouse Oh Le hice demasiado lento Volvemos Reseteamos Y con el mouse Apretamos Apretamos ahí Y ahí nos tira un mensaje De la carga fue exitosa Vamos Puede que este servo haya estado quemado Así que vamos a probar con otro Este sé que anda Lo prendemos Lo prendemos Esperamos los 5 segundos correspondientes Y ahí se movió Ven como está trabado Lo voy a apagar Y lo voy a poner En una posición Así más distante Así no tan cómodo Los grados que hace Y ahí se traba Una vez que queda Que llega a la posición De los grados que yo le puse Que es de 0 a 255 No tiene una correlación Con los grados de 0 a 180 Sino Con bits El motor Queda trabado Y es muy difícil de mover Hay que hacer mucha fuerza Para moverlo Y probablemente romperlo Apagamos la placa Y el motor ya Es blando Y se puede mover de vuelta Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Ponerle una pausa Donde dice robots Pausa Vamos a lápiz Dibujamos una pausa Vamos a hacer dos pausas Y otra pausa acá Matemática Número Ponemos mover Y lo acomodamos ahí ¿Qué tenemos ahora? El primer paso El servo 1 Se va a poner 90 Va a esperar 500 milisegundos Y va a pasar la instrucción Que va a ser Ponerlo en 200 Vamos a hacer que sea 250 Que es lo máximo Que debería poder moverse Y que espere 500 milisegundos Y vuelve a inicio Y vuelve a inicio 10 500 250 500 Y vuelve a inicio De vuelta ahora mismo Compilamos Nos dice que la compilación fue exitosa Vamos a donde dice carga Esperamos A que nos de la ventanita De apriete el botón de reset En nuestro caso Solo tenemos que prender El microcontrolador Y ponemos a aceptar La carga fue exitosa Si hubiera un problema Acá lo estamos viendo ¿Ven? Como lo hace muy rápido Por ahí hace mucho No se nota acá Por la cámara Pero por ahí hace mucho consumo De la fuente Y puede llegar a resetear El microcontrolador Pero para temas prácticos Más que eficientes Noten que Siempre es muy preciso Con sus movimientos Vamos a apagar Y vamos a hacer La última prueba Si no lo hacemos tan largo De dejarlo Mil segundos Mil mil segundos O sea un segundo entero Así tiene Así pueden ver La compilación fue exitosa Cargar Lo prendemos Apretamos enter Directamente Porque ya está La carga fue exitosa Y ahora de vuelta Esperamos a que termine Con esto es muy común Hacer patas Brazos Es muy preciso En sus movimientos Vean que siempre Hacen los mismos movimientos La placa Icaro Puede controlar Cinco Cinco de estos Microcontroladores De estos servomotores Es lo básico Para hacer un bracito mecánico Con mano Codo Y hombro Y para girar De derecha a izquierda O se le puede adosar A un robot Caminante Es bastante fuerte Y bueno Ese es este video tutorial Sobre servomotores Servomotores